Luego de los señalamientos hechos por el vicepresidente de la asociación y de otros directivos sobre un presunto incumplimiento de sus funciones como presidente de ASO Comunal, al no convocar a las asambleas que establecen los estatutos, Arles Arcila Vélez aclaró la situación y explicó las razones por las cuales no se han podido realizar las asambleas generales ordinarias. Señaló que a pesar de haber convocado a dos asambleas en noviembre y marzo pasados, estas no se pudieron realizar, la primera por el cruce con las elecciones del asunto de acción comunal y la segunda por la falta de un lugar adecuado. Frente a la situación de la convocatoria para la asamblea en el mes de marzo, como me dicen, o el anterior en noviembre que no fueron realizadas, en noviembre no pudieron ser realizadas porque el 28 de noviembre se celebraron y se realizó las elecciones de las nuevas juntas de acción comunal, que en ese momento se estaba en ese proceso. Se trasladó con la fiesta de la acción comunal que se hizo en diciembre. En marzo no se realizó. Yo estuve haciendo invitación al secretario de deportes y a la zona norte a Marta Lucía Vélez para que me prestaran estos lugares el día para el día marzo 27, que ahí tengo la carta que envié para solicitar en estos sitios. Frente a lo dicho por el vicepresidente, en el sentido de que él haría la convocatoria, expresó. Es que el que convoca es el presidente y la que firma la secretaria, está muy claro en los estatutos y está muy claro en la ley. Reiteró que desde el pasado 21 de junio está convocada a la asamblea para este domingo 26, a partir de las 9 de la mañana, en la sede de Univalle Cartago. Invito y convoco de nuevo otra vez a los compañeros, porque aquí está escrito en el documento de junio 17. Invito y convoco de nuevo por medio de comunicación a todos los presidentes y delegados el próximo domingo 26 de junio, cumpliendo la ley de reunir el último domingo antes mencionado de la fecha. Insistió en que desde que asumió la presidencia de Aso Comunal, siempre ha trabajado en defensa de las juntas y de la acción comunal. La idea es servirle a la comunidad y aquí ha estado la asociación de juntas, en cabeza de mi persona como representante legal y con todos mis compañeros, con todos los dirigentes, al servicio de la comunidad. Usted lo decía muy claro, en este momento, en el domingo, se darán cuenta en las cosas que la asociación de juntas ha realizado durante este periodo 2021-2022 como asociación de juntas en la ciudad de Cartago y conocerán los proyectos. Termino diciendo que este domingo, durante la asamblea, entregará detalles de varios proyectos que han sido gestionados por él para beneficio de la ciudad. De un proyecto que viene para la ciudad de Cartago, que necesitaban en este momento la firma del señor alcalde y que estoy esperando para poder entregar, que va a beneficiar una inclusión social en la ciudad de Cartago y lo había venido diciendo. Hay buenas cosas que el domingo se darán cuenta del trabajo de la asociación de juntas de la ciudad de Cartago.